Música Capturados dos presuntos autores de doble homicidio en Bolívar Valle Tristeza en oficina de la gobernación del Valle en Tuluá por suicidio de vigilante Investiga nacional de artefacto explosivo en Buga En Tuluá se rindió homenaje al cadete Diego Alejandro Pérez Un mes después del atentado a la Escuela General Santander en Bogotá En Cartago se realizó primera conferencia Mitos y Verdades en los procesos electorales El 2 de marzo se realizará en Tuluá En Deportes, Cor Tuluá se tomó un tinto amargo con el Quindío Perdió en casa 3 por 1 El talento en el Valle del Cauca crece cada vez más En Zona Rosa destacamos a esos jóvenes que demuestran habilidades sorprendentes Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información En una reacción contundente la policía Valle dio captura a dos personas en zona rural de Bolívar Presunta responsable del doble homicidio registrado el pasado día en esa localidad Les fueron halladas armas de fuego de corto y largo alcance Unidad del Departamento Policía Valle y la seccional de investigación criminal Lograron la captura en fragancia de dos hombres de 58 y 27 años de edad en el municipio de Bolívar En el mismo operativo se logró la incautación de armas de fuego de corto y largo alcance así Un fusil AK-47, dos escopetas Mosberg, dos pistolas calibre 9 milímetros, un changón de fabricación artesanal 18 cartuchos calibre 12 milímetros, 33 cartuchos calibre 9 milímetros, 48 cartuchos para fusil, 3 proveedores para pistola y 2 proveedores para fusil Después de un trabajo de investigación con policía judicial en un tiempo récord Se logró la ubicación de un sitio donde se encontraban dos personas y al verificar un allanamiento en este sitio Se logró la incautación de un fusil, dos escopetas, dos pistolas y una escopeta calibre 12 De igual manera abundante material de guerra Esta verificación se hace después de unos hechos violentos que se presentaron en la jurisdicción Y donde por supuesto requería de una acción inmediata por parte de la Policía Nacional Articulado con la Fiscalía General de la Nación Continuamos nosotros con esta investigación para lograr con el paradero de unas personas que al parecer de acuerdo a la información Podrían estar vinculadas en hechos de violencia en esta jurisdicción Es importante resaltar que realizamos estas actividades para lograr consolidar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca Hemos venido laburando de manera incansable con nuestras autoridades político-administrativas Y esto es un resultado de estas actividades que continuamos realizando De igual forma en el lugar de allanamiento se encontraron pasamontañas y guantes de látex Se investiga la presunta participación de estas personas en hechos de homicidios Que sucedieron en septiembre del año pasado y de este mes en el sector rural del Bolívar Valle del Cauca Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente Por los delitos de fabricación, tráfico o portes de arma de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas Dictándoles medidas de aseguramiento intramural Un artefacto explosivo fue accionado el pasado fin de semana en la ciudad de Buga Las autoridades investigan los autores y móviles de este hecho que altera la tranquilidad de la ciudad, señora El artefacto explosivo fue colocado cerca de una carnicería de Buga en la calle Octava con carrera 12 del barrio José María Cabal El alcalde de Buga, Julián Andrés La Torre Herrada, rechazó el hecho y ofreció una recompensa hasta de 5 millones de pesos A quien suministra información que permita llevar a la captura de los responsables Bueno, un poco indignados y la verdad que llamamos, hemos llamado a la comunidad Para que nos ayude denunciando a los irresponsables que cometieron el hecho En la calle Octava, carrera 12, en pleno centro de la ciudad A una carnicería denominada Carnecol Donde lamentablemente detonaron un artefacto explosivo Hoy pedimos a la comunidad solidaridad con el gremio, por supuesto, de comerciantes de la ciudad Decirle que aquí está la policía, va a estar el ejército nacional brindándole seguridad a todos y cada uno Que no se dejen extorsionar de ninguna manera, que aquí hay que denunciar Y hoy le decimos a la comunidad que estamos dando una recompensa de hasta 5 millones de pesos Para las personas que nos ayuden a identificar a aquellos bandidos que realizaron este acto criminal Hoy queremos, hombre, expresarle la solidaridad al propietario del establecimiento del comercio Y por supuesto que a través de él, a todos los comerciantes, decirle que sigan denunciando De que no se dejen de extorsionar Aquí en Buga este año tenemos dos casos, lamentablemente de personas naturales Que por razones que desconocemos le están haciendo situaciones desde las cárceles También le pedimos a las personas naturales que denuncien y que no se dejen extorsionar Por parte de la policía se realiza las investigaciones pertinentes para dar con los implicados de este hecho Los daños solamente son materiales en atención a que el artefacto explosivo detonó al interior de este establecimiento comercial No se produjeron lesiones personales o víctimas fatales De acuerdo a la versión que nos entregó el señor administrador del establecimiento que hizo presencia anoche En el lugar de los hechos nos manifestó que el año pasado fue objeto de una amenaza Que al parecer puede ser producto de esta situación Ya la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las investigaciones penales correspondientes para esclarecer este hecho De igual manera se analiza el tipo de artefacto que fue accionado Con una misa en la Iglesia María Auxiliadora de los Salesianos Se recordó el cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón Uno de los fallecidos en el ataque terrorista a la Escuela General Santander de Bogotá Ha pasado un mes y la memoria de Diego Alejandro sigue viva en la familia Pérez Su mirada juvenil y su sonrisa le dan aliento a sus seres queridos para continuar adelante sin él Pues algo hermoso, algo que para nosotros como familia nos demuestra de que mi muchacho no ha muerto Que mi muchacho sigue vivo con nosotros todavía Entonces es algo muy hermoso y agradecerle a la Policía Nacional que nos ha estado acompañando Ha estado siempre con nosotros y nos dándonos nuestro apoyo Entonces para nosotros y toda la familia se le agradece de corazón el que esté acompañándonos acá Los altos medios, que la Policía esté muy pendiente de todo lo que ha pasado Y recordando pues el primer mes de lo que pasó en la Escuela General Santander Entonces pues para toda la familia de todos los cadetes que murieron Es algo que como familias debemos de entender de que los muchachos no han muerto, que siguen vivos La Policía Nacional le ha brindado acompañamiento a la familia desde el primer momento de la tragedia Bueno, estamos haciendo este homenaje en todo Colombia Estamos recordando a nuestros compañeros, nuestros cadetes, nuestros estudiantes Porque siempre los tenemos presentes Siempre van a estar en nuestra mente, en nuestro corazón Y seguimos siendo familia, la familia policial Que vamos a estar aquí pendientes con la familia de nuestro cadete Porque no podemos permitir que se olviden tan pronto de estos jóvenes que perdieron la vida en situaciones lamentables ¿Y el recuerdo de ellos? Por supuesto, el recuerdo siempre va a estar con nosotros Porque insisto, somos una sola familia, la familia policial Estamos haciendo un homenaje muy importante a la familia de Diego Alejandro Donde le hacemos un reconocimiento y acompañamiento por los hechos ocurridos hace un mes Estamos con la familia acompañándolos y que estamos de la mano de la actividad con cada uno de ellos Hoy cumplimos un mes de haber perdido a nuestros héroes De haber perdido a nuestros hijos Estos hombres y mujeres que estaban al servicio de la Policía Nacional y de la Patria Estudiando para ser profesionales de policía Y en el sentir que nosotros tenemos La tristeza se acompaña a la felicidad que también nos da el saber que siguen vivos en nuestros corazones Y esta remembranza, esta celebración litúrgica lo que busca es eso Animarnos y saber que aunque físicamente no están en nuestros corazones Y en el legado que nos han dejado Siguen presentes para tener unas nuevas generaciones cada vez mejores de uniformados al servicio del país Diego Alejandro vive en cada corazón de sus seres amados Y en el de la institución a la que le entregó la vida Y que le seguirá recordando como uno de los héroes simulados en este devenir de la vida La policía capturó en el municipio de Huacarí a alias Carelápida y Caleño Quienes tienen antecedentes por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones Los capturados responden a los nombres de Arnul Arias alias Carelápida Quien en el informe policial lo señala por antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego O municiones, reincidente por el porte ilegal de armas Y que actualmente se encontraba pagando una condena de cuatro años en su domicilio por este mismo delito El otro capturado responde al nombre de John Edward Macías alias Alcaleño Según la policía, reconocido por cometer hurtos en sectores como el Barrio Portal o La Nubia A estos dos sujetos se les incautó dos armas de fuego tipo revólver originales de marcas Smith-Watson y Scorpio Con 12 cartuchos del mismo calibre y la motocicleta en la que se movilizaban Finalmente estas dos personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía en turno Donde después de las respectivas audiencias fueron enviados a la cárcel de Tuluá Tres hombres fueron capturados por expendio de alucinógenos La Policía Nacional logró la captura de tres personas por delito de venta de alucinógenos Tenemos tres capturas de personas que expenden sustancias alucinógenas Son los vendedores en algunos barrios Los cuales hemos hecho un trabajo importante de lucha frontal contra el microtráfico Entre otras incautaciones realizadas se capturaron dos personas por porte ilegal de arma de fuego En inmediaciones al corregimiento de Barragán Tenemos dos capturas por porte ilegal Un caso muy importante con la red de participación cívica ganadera del sector de Barragán Donde los campesinos informan de una putitud sospechosa de una persona que se encontraba en una motocicleta La patrulla reacciona rápidamente Encuentran a esta persona y le solicitan una requisa y le encuentran una pistola con un proveedor y una munición Sin documentos se procede a capturar a esta persona por porte ilegal Y es traída desde Barragán hasta Tuluá y presentada ante el juez por intermedio de la fiscalía Un caso muy importante El director de movilidad y seguridad vial de Tuluá dio un parte positivo en los índices de accidentalidad Pues la reducción ha sido de un 37% Desde la dirección de tránsito se viene trabajando arduamente con el fin de reducir los índices de accidentalidad en el municipio Con respecto a los años anteriores Hay que felicitarnos todos Cuando yo digo felicitarnos es porque se han reducido los índices de siniestralidad en la ciudad En el año 2017 se presentaron 1.050 siniestros viales Y en este año 2018 se presentaron 879 siniestros O sea una reducción de 171 con el 37% Los operativos se realizan con el fin de establecer la seguridad en las calles Pues la idea es llegar al estado cero en siniestros viales Aquí la proyección que tenemos para este año es por lo menos reducir un 10% Pero lo ideal, lo importante, lo necesario y el compromiso que debemos de tener todos No solamente la Secretaría de Tránsito Ni de las autoridades que rigen aquí la ciudad Ni del señor alcalde, sino que tiene que ser todos nosotros Tenemos que crear una conciencia que nos permita no ser víctima de un siniestro vial Y mucho menos un familiar Aquí tenemos que llegar al estado cero La invitación para la comunidad tulueña es ser precavido y acatar las normas de tránsito Para así evitar hechos lamentables Nos vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato En este almacén, en el almacén número 1, El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla, en los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima, es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche Mil quinientos pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal Ahí viene Cate, que vergüenza Ay André, todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis Gracias por seguir con nosotros Continúa el dilema de las autoridades en el Valle del Cauca Para la regulación y control de los vuelos de deportes aéreos en la geografía departamental El parapentista de nacionalidad francesa de 52 años cayó en un predio cerca al peaje La Uribe Entre Tuluá y Bugalagrande Centro del departamento Organismos de socorro y policía de carreteras Activaron sus protocolos de atención para auxiliar al hombre Es muy hermoso, es espectacular el tema del parapentismo Del paracaidismo Pero no queremos tener más muertos en el Valle del Cauca Lo que queremos es regularlo y proteger a estas personas de cualquier situación de riesgo Hay otros sitios donde están incursionando en esos deportes extremos Que de pronto no tienen las mismas características que puede tener o el municipio de Roldanillo u otros Por eso es que queremos obligadamente que los que presten ese tipo de servicios Tienen que tener un protocolo establecido obligatorio Entre enero y febrero tres parapentistas Entre ellos un colombiano de 54 años y un belga de 53 fallecieron mientras practicaban el deporte Cifras que preocupan las autoridades departamentales Infortunadamente completamos un mes Desde el 13 de enero al 13 de febrero Tres parapentistas han fallecido en esta actividad deportiva Lo que estamos intentando con la Secretaría Es buscar en cada uno de los organismos e instituciones Una reglamentación O cuál es la reglamentación para nosotros Hacerla conocer y saber Según las estadísticas otros ocho parapentistas han resultado heridos Se busca articular con demás autoridades para regular los deportes aéreos Cuáles son los voladeros oficiales Cuáles son los prohibidos En qué horario Nosotros no tenemos conocimiento de eso Por eso queremos en la reunión de mañana Compilar todas las situaciones Para nosotros poder saber con tranquilidad Y hablar con ellos posteriormente Cómo se debe regular esta actividad Mañana en una segunda reunión entre Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea Colombiana, Organismos de Socorro, Secretaría de Gestión del Riesgo Departamental y Comité Local de Atención de Emergencias La Policía Nacional y Compañía Antinarcóticos Regional Número 4 Rindieron homenaje a 17 policías del nivel ejecutivo A quienes les concedieron el uso del buen retiro Oficiales pertenecientes al servicio aéreo Compañía Jungla, Compañía Operativa y Grupo Judicial e Inteligencia Recibieron para asignación de retiro a sus familiares Luego de una trayectoria intachable por más de 20 años Hoy se realizó En la tarde de hoy En las instalaciones de la Compañía Antinarcótico de Aresión Turba Una ceremonia conmemorativa De despedida de aquellos miembros De la Policía Nacional De las diferentes especialidades De la Dirección Antinarcóticos Que durante 20, 22, 25 años Sirvieron a la patria Y a la institución Y a la Dirección Antinarcóticos En la lucha contra el narcotráfico Hoy Entregamos a sus familias 25 personas En distintos grados Desde el patrullero hasta el subcomisario Para que desde la parte civil Con sus familias Sigamos aportando A lo que hoy en día Nosotros venimos luchando En la ceremonia Los 17 oficiales Fueron recibidos por sus familiares Como reserva activa de la institución Reserva activa es un paso Que el policía Pasa cuando ha brindado Su servicio activo Después de 20 años En este caso O 25 Hacen parte de un grupo De personas Que bajo La dirección Del Ministerio de Defensa Pueden llegar a ser llamados Cuando se pueda presentar Un acto Que el mismo presidente Determine Ahora Desde la parte De la reserva activa Ellos compran una función fundamental Ahora están No portan el uniforme Devengan un sueldo del Estado No tienen responsabilidades directas Pero de alguna forma Pueden seguir aportándonos a nosotros En el tema de la seguridad Desde donde se encuentren Estos oficiales Vuelven a sus núcleos familiares Habiendo cumplido su labor Con la patria En la compañía de antinarcóticos En la aviación Tuluá Se realizó el homenaje A los oficiales Que se retiran Después de cumplir Con su deber En la institución CNS Noticias Habló con alguno de ellos Y sus familias El intendente jefe Sergio Muñoz Herrera Luego de 23 años En la policía nacional Y 16 años En la compañía de aviación De Tuluá Expresó su agradecimiento A la institución Agradecido con Dios Agradecido con la policía Que me dio la oportunidad De hacer una bonita Una bonita carrera Desde el primer año Hasta estos 23 años De ser profesional De haber estudiado De tener dos carreras Adelante Las cuales están Al servicio De la misma institución Y al servicio De la familia Y al servicio De quien quiera Es una experiencia Muy gratificante Porque Después de tantos años Veo que salgo avante Después de que Casi el 60% De mis compañeros No están En este momento Los muy pocos Están en la institución Todavía Y muy pocos Ya se han retirado Entonces me siento Privilegiado En estar en ese Poquito porcentaje Y pues Nuevamente digo Gracias a Dios Por haber llegado A este momento Las familias Recibieron la asignación De retiro Con alegría Entre ellos La esposa Del intendente John Edison Holguín Gómez Inspector en la oficina De candidatos María del Marobando Quien expresó Sus sentimientos Por el evento Para mí es muy importante Este logro para él Tanto de manera profesional Como personal Como esposa Me siento súper feliz Porque por fin Voy a tener tiempo Mucho tiempo con él Fueron muchos sacrificios Durante los años Que hemos estado juntos Pues De fechas especiales Navidades Cumpleaños Pero pues ahora Por fin vamos a estar juntos Y vamos a estar en familia Que es lo más importante Por su parte Rodrigo Trujillo Sánchez Suboficial del Mando Ejecutivo De la Policía Nacional Durante 25 años Que ostentó el cargo De intendente jefe En la aviación policial Agradece a su familia Por la paciencia En estos momentos Pues Agradecer A Dios Por Una labor Tan complicada Tan difícil Y pues Lograr uno Culminarla Sobre todo Con Con salud Con La posibilidad De Poder Disfrutar Y compartir Tanto tiempo Con la familia Que Durante muchos años No No tuve La oportunidad Compartir Con Mis hijos Voy a poder Estar en sus Cumpleaños Que Muy poco Estuve En fechas En fechas Especiales Todo eso Es Tratar de Recuperarlo Pues En lo que nos Queda de vida Y Pues como Persona Sigue uno Con Con muchas Expectativas Porque pues Gracias a Dios El El trabajo De 25 años De servicio Pues nos da La oportunidad De Entre comillas Pues retirarnos Todavía Con un periodo De vida Útil Entonces A criterio Personal En estos momentos Pues estoy Estudiando Licenciatura En Educación Para la Convivencia Y el Desarrollo Humano Y espero Pues culminar Mis estudios Y seguir Aportando Ya de una manera Pues un poco Más pasiva No con el Mismo nivel Y El mismo Régimen De pronto Que se vive En la Policía Nacional Y agradecer A todas Las personas Que de alguna U otra manera Pues me Permitieron Terminar Mis 25 años De servicio Agradecerle A mi familia A mi esposa A todas Esas personas Que tuvieron Esa paciencia Para esperarnos Para apoyarnos Para acompañarnos Y Pues Hoy en día Ya es Se llama La satisfacción Del deber cumplido Los oficiales Ahora buscarán Recuperar el tiempo Con sus familias Y aportar A la comunidad Desde otros escenarios El nuevo comandante De la regional 4 de policía Envía un saludo A los vallecaucanos A través de CNS Noticias Me presento Como comandante De la región De policía Número 4 La región De las oportunidades Rica en recursos Hídricos Y su población Admiración Y reconocimiento A los 21.250 Hombres y mujeres Que hacen parte De esta extensa Región geográfica Pero para asumir Este reto Debemos conocer La misión Y las metas Institucionales Renovar el liderazgo El compromiso Institucional Y el trabajo En equipo Debemos cumplir Con profesionalismo Los procedimientos Y los protocolos Establecidos Por nuestra institución La vocación Policial La disciplina Y la integridad Son fundamentales Para el cumplimiento De la misión La buena imagen Institucional Es un referente No solamente Para la población Sino para nuestros hijos Y para nuestros padres Todos somos Una región Todos somos Una familia Buscar el reconocimiento Es fundamental De la comunidad En general Dios Y Padre Dos familias Se encuentran Preocupadas Por la desaparición De sus familiares Esta es la historia La familia De un joven De 23 años Se encuentra desesperada Con la búsqueda De su familiar Del que no tienen Información Desde el pasado 30 de diciembre De 2015 Es mi sobrino Jason Steve Mendoza Rojas Desaparecido Desde diciembre Del 2015 Él Salido de la casa En horas de la noche A las 7 de la noche Por un anuncio Que él puso en OLX Donde estaba vendiendo Otra moto Desde ese día No volvimos a saber Nada de Jason Pero empezamos A volantear La ciudad de Cali Y pueblos cercanos Hasta que nos llamaron Del pueblo de Viges Donde aseguran Que le dieron Los primeros auxilios Y que él tenía Pérdida de memoria total Que él no sabía Cómo se llamaban Ni nada Yo me metí En una página De desaparecidos Y nuevamente Lo tiré por redes Hasta que alguien Me dijo Que posiblemente Él estaba aquí En Tuluá Me vine para acá Para Tuluá Y empecé A hacer las investigaciones Con mi hermana La mamá de él Y efectivamente Mucha gente Asegura haberlo visto Y siempre damos Con la misma parte Que es por los lados De la carrilera Queda cerca Al terminal Y la galería Aseguran Que lo han visto así Más delgado Morenito Con el pelito Más larguito A veces con una gorra Y la gente Todos dan El mismo dato Para quienes sepan Sobre el paradero De Jason Steven Mendoza Pueden realizar El llamado A la Policía Nacional O llaman Al 317-721-7756 Otro caso Como este Es el de una familia Que busca A una de sus integrantes La cual lleva Ocho meses Desaparecida Pues mi hermana Tuve un accidente Hace ocho meses El 11 de junio Se fue para baño Con las dos niñas Y hubo una avalancha Y el río Se las llevó A todas tres Mis dos sobrinitas Se ahogaron Menos mi hermana No apareció No aparece ni muerta Ni viva Y eso es lo que Que la han visto Aquí en Tuluá Un muchacho fue Informó Que la haya visto Aquí en Tuluá Ella es trigueñita Tiene los ojos Azules Por rato Se le colocan azules Por rato Verdes Es que háganme favor Y nos llamen Al teléfono 312 857 15 91 15 Y el de mi mamá Mi mamá Se llama Nelly Pérez El de mi mamá Es 317 696 0918 A continuación Los indicadores económicos En CNS Noticias El dólar bajó A 0.44% Y se vende En 3.141 pesos Con 40 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República Subió 0.04% Y se encuentra En 261 pesos Con 77 centavos El precio del café Bajó 0.54% Y se vende En los mercados internacionales A 101 dólar Con 10 centavos La tasa de referencia De ETF Subió 0.89% Y llega A 4.54 puntos Porcentuales El precio del euro Subió 0.36% Y para hoy Se venden las casas de cambio A 3.549 pesos Con 18 centavos Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información De nuevo Jornada de pasaportes En el municipio de Tuluá Próximo sábado 23 Y domingo 24 de febrero Lugar Institución educativa Gimnasio del Pacífico Adultos Presentar cédula original Menores de 7 a 18 años Registro civil original Y tarjeta de identidad Menores de 0 a 7 años Registro civil original No mayor a 3 meses De vigencia El primer pago Es de 159.600 pesos Y lo puedes realizar En los puntos gane Invita La gobernación Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Secretaría de Convivencia Seguridad Ciudadana Doctor Jesús García Micolta Y la oficina territorial Zona Centro Doctora Lina Segura Recuerde Próximo sábado 23 De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y domingo 24 De 8 de la mañana A 12 de la tarde Jornada continua Terminal de Biblios y Aluminios Es una empresa turueña Con 35 años de experiencia Mejorando y embelleciendo Las fachadas e interiores De casas, oficinas, fincas Somos distribuidores mayoristas De aluminio, vidrio, policarbonato Acrílico, PVC y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC y copor Estructuras en policarbonato Alveolar Fachadas y divisiones En vidrio de seguridad Invitamos a los vidrieros Aluminieros Arquitectos, ingenieros Y maestros de obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 a 10 En Tuluá Valle Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones y sabores Agua cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Y Sia Punto com O al teléfono Dos veinticinco Veinticinco Ochenta y uno Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis Veinte Teléfono dos veinticuatro Cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía A doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta En Cartago Se llevó a cabo La primera conferencia Mitos y realidades En los procesos electorales En Colombia Realizados por los canales CNC En Cartago Buga Tuluá Y Palmira Y la revista Imagen de los Vallecaucanos Con una gran afluencia De público En el municipio De Cartago Se llevó a cabo La primera conferencia Mitos y realidades De los procesos electorales En Colombia Evento Que tuvo como ponentes Al magíster Y senador de la república John Harold Suárez Vargas El doctor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra Magistrado Y vicepresidente Del Consejo Nacional Electoral El doctor Amado Gutiérrez Velásquez Expresidente Del Consejo de Estado Y exrepresentante A la Cámara Por el Valle del Cauca Y el coronel Retirado William Orlando Núñez Corredor Exdirector De Seguridad Ciudadana De la Alcaldía De Bogotá Un foro Que dejó El auditorio Capacitado Orientado Motivado Para seguir aprendiendo Sobre los temas De los gobiernos locales Y los procesos electorales Temas de procesos electorales Nuevo código de policía Entre otros Hicieron parte De esta conferencia Mucha gente se equivoca No No Con el deseo No con el dolo La gente se equivoca Muchas veces Los alcaldes Los concejales Los diputados Es por el desconocimiento De normas Y la gente Comienza a aprender De la función pública Cuando se va a ir Yo pienso que eso Tiene que corregirse Porque hay gente Que no de mala fe Pero si de manera Desprevenida Llegan a los cargos Por acciones populares Situaciones esporádicas Espontáneas De la comunidad Está ayudando A la ciudadanía A que conozca Las reglas De juego Frente a un Sartamen electoral Al Al Evento electoral Que va a entrar A definir El futuro político De estas comunidades Con la elección De alcaldes Personales Alcaldes Concejales Diputados En algunos casos En juntas Administradoras locales Hay cosas Que los candidatos O quienes están pensando En aspirar A ser elegidos No conocen O no conocen La reglamentación Entonces Sirve mucho Para que Conozcan Por ejemplo Entren a A conocer Si están incurriendo En una falta Que puede dar lugar A una sanción económica O eventualmente Pueda comprometer Su cargo Si salen elegidos Las personas Que participaron De esta actividad Vieron con gran satisfacción Este tipo de espacios Donde pudieron conocer La importancia De los procesos Electorales Creo que son Excelentes conferencias Donde nos pueden Ilustrar Académicamente Donde nos Ilustran A los que queremos Ser gobernantes En la región Porque para mi Es muy importante La construcción De un programa De gobierno La construcción De un programa De gobierno Que vaya enlazado Con un plan Nacional de desarrollo Y bueno Eso fue lo que vimos Hoy acá Gracias al senador John Harold Suárez A cada uno De los expositores Por confiar En nuestra ciudad De Cartago Por venirnos Como les decía Ahora Ilustrar Y que bueno Que las personas Que acudieron Y que vieron A través del canal CNC Puedan ver Que muchas veces Hay verdades Verdaderas Y verdades Procesales Pero que ahorita Las propuestas Que están esperando Los ciudadanos Son propuestas Que se puedan cumplir Muy bueno Es la primera vez Que en Cartago Se hace un evento De estos La verdad Que estamos Muy gratamente Sorprendidos Y acogemos Estas capacitaciones Porque nos sirve A todos Los periodistas Los políticos Los concejales Y la comunidad En general La verdad Que hay que destacar Este esfuerzo De ustedes Del canal CNC De Cali Buga Tulapa Almira Y Cartago Igualmente El senador John Harold Suárez Porque nos parece De suma importancia Estas capacitaciones Que se han hecho hoy Esto debería de ser Obligatorio Debería de De hacerse Siempre No solo En estas épocas Electorales En este año Político En el que nos Encontramos En el año 2019 Debe ser Hacerse Siempre Capacitarlos A los candidatos A estas corporaciones El consejo Gobernación Alcaldías Mitos y realidades De los procesos Electorales en Colombia Una conferencia Organizada por La Gran Alianza De los Medios De Comunicación CNC Buga Tuluá Palmira Cartago Y la revista Imagen de los Vallecaucanos Esta conferencia Se realizará En el mes de marzo En el municipio De Tuluá El Senaclen Tuluá Presenta su oferta Educativa En cursos Y carreras técnicas Y tecnológicas Para el año 2019 Bueno esta es la segunda Oferta del año Estamos En inscripciones A partir del 15 De febrero Hasta el 24 De febrero Tenemos Tecnologías Como técnicos A nivel País Son 70 mil Cupos A nivel De Tuluá Centro Latinoamericano De especies Menores Más de 500 Cupos Tenemos Varias Tecnologías Tecnología Agropecuaria Ambiental Tecnología En producción De especies Menores Gestión Ambiental Gestión Documental Tecnología En seguridad Ocupacional Tecnología Integrada La calidad Medio Ambiente Y seguridad Ocupacional Y también La tecnología En financiera Comercial y financiera Esos cursos Cómo se van a ofertar A través de la plataforma La gente Cómo se puede inscribir Bueno las tecnologías Y los técnicos Se ofertan Por la página De la institución www.senasofiaplus.edu.co Allí al lado Derecha de la pantalla Van a encontrar Un link Que dice Inscríbete O también van a encontrar Uno más abajito Que dice Oferta Deben colocar La ciudad Tuluá Y allí Va a encontrar La oferta Y se inscriben Tenemos charlas Informativas Para que identifiquen De qué se tratan Cada uno De estos programas El día de mañana Y el día jueves Tenemos charlas A partir de las 8 De la mañana Hasta las 11 En la agencia Pública de empleo Enseguida Del hospital Rubén Cruz Vélez Recuerde que también Tenemos técnicos Técnicos En desarrollo De software Técnicos En sistemas Técnicos En logística Empresarial En comercio Internacional Y en operaciones Contables Y financieras Los requisitos Que se requieren Para los técnicos Es tener Noveno grado Certificado Ser mayor De 14 años Y pues tener La disponibilidad De tiempo Porque tanto Los técnicos Como las tecnologías Las ofrecemos De lunes A viernes En 8 horas En 8 horas Diarias Para los tecnólogos Los requisitos Es haber presentado Ya las pruebas Cifes Obviamente Haber terminado El ciclo académico En el colegio Y haber presentado Las pruebas Cifes O pruebas A ver Teite Y para los cursos Especializados Que se requieren Bueno Constantemente Tenemos inscripciones De los diferentes cursos Que dicta el SENA Que van entre 40, 80 y 120 horas Se pueden inscribir En la agencia Pública de empleo También Allí hay Un banco de datos A medida que Ustedes se van inscribiendo Pues A lo que sale El cupo máximo Mínimo De participantes Se inicia el proceso Finalmente Las personas Que deseen mayor Información ¿Dónde se pueden comunicar? Bueno Aparte De la agencia Pública de empleo Y de nuestra página oficial Están las diferentes Sedes que tiene El SENA Aquí en Tuluá Que es la sede principal Kilómetro 2 Vía Tuluá Buga La sede Uniremington La sede Del colegio Salesiano Estamos estrenando Sede En la sede San Pedro Claver Que queda en la calle 25 Al frente De Olímpica De la 25 Y en la misma agencia Pública de empleo Constantemente Hay personal De nuestra institución Brindando la información Necesaria Nos vamos a una pausa Al regreso Hesperia JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva Diviértete junto a tu familia En el Club Colonial De Confenalco Valle de la Gente Este viernes 22 de febrero Desde las 5 de la tarde En la fiesta nocturna temática Podrás disfrutar De Villa y en vivo Juegos de mesa Concursos Hora loca Y mucho más Eventos sin costo Para afiliados Categoría A y B Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.com Fenalcoballe.com Te esperamos Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle Del Cauca No dejes que Solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos En lo bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener El gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Que más te gusta Hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Entre los verdes Cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor Empresa panelera Del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía Para toda la vida Y regresamos Con los deportes E iniciamos Hablando del cuadro Tricolor Cortuloa Perdió en casa Tres goles por uno Frente al Deporte Esquindío En el Estadio 12 de Octubre Un trago amargo Para el equipo Corazón Y su hinchada El elenco Centro Vallecaucano En el primer tiempo Solo tuvo algunas escaramuzas De cara al arco rival Y con un juego Muy friccionado Se fue a la primera parte Con un marcador parcial De cero goles por cero Ante el Deporte Esquindío En la segunda parte Solo fue cuestión De minutos Para que el visitante Pasara al frente En el marcador E ir dejando a Cortuloa Contra las cuerdas El segundo gol Llegaría a través De la pena máxima Por Jairo Castillo Dos minutos más tarde Llegaría una chilena Fenomenal De Sebastián Herrera Para descondar Pero eso no bastó Para el equipo corazón Ya en la cumbre del partido Una desconcentración Del equipo corazón Haría que el Cuyabro Liquidara el compromiso Tres goles por uno En condición de visitante Por su parte El técnico de Cortuloa Álvaro Hernández Entregó su opinión Sobre el compromiso Partido lastimoso Creo que Que no fuimos Lo suficientemente fuertes Para un compromiso Como el de hoy El equipo No lo vimos Como lo queríamos Como lo Practicamos En la semana Y bueno Creo que Quindío fue un justo Ganador Porque vino Con Con una disposición Mejor que la nuestra Tuvo solución Cuando tuvieron problemas Cuando De pronto Podimos marcar el gol Y estuvieron más sólidos Que nosotros Hay que ser También conscientes De eso ¿Veó su equipo Profe En varias posiciones También Los primeros 45 minutos Y ya en la etapa final También Sí Hubo posiciones Que de pronto No nos encontramos Los laterales No tuvimos la salida Que hemos tenido En partidos anteriores Los extremos Tampoco estuvieron A la altura Del partido Creo que Jugaron cuatro Porque hicimos dos Variantes Por ellos Y tampoco Tampoco fue la solución Levantamos el balón A un equipo Que no se le puede Levantar el balón Cuando habíamos Trabajado más El trabajo De posesión En el piso Y hacer paredes Y hacer centros Rastreros En vez de De volverlos figuras Como los Convertimos a ellos Figuras Esto es Creo que Un torneo muy duro Donde no podemos Dar ventaja Y bueno Hoy fue uno De esos partidos Ahora Levantar cabeza Que es una semana corta Y tenemos que sumar Los dos partidos Que siguen Y mientras que Unos lloran Otros ríen La felicidad En el equipo Cuyabro No dio espera Y esto es lo que Dicen los jugadores Del conjunto Deportes Quindío Tras la victoria Es importante Para nosotros Porque Un rival De la A Como nosotros Para nosotros Era un partido Muy importante Creo que Lo trabajamos bien Yo tiene Por ahí Dos o tres Jugadores experimentados Mayer Caso Montaño Caso Córdoba Que juegan bien Pero que nosotros También tenemos Nuestros argumentos Y creo que Hicimos un partido Inteligente hoy Y que también Mostramos mucha Personalidad y carácter A la hora de jugar Nos da Un poco de confianza Porque Sabemos que Le hemos ganado Un gran rival Un equipo que tiene Jugadores de jerarquía Y creo que Hicimos un trabajo Muy bueno Y en la parte de arriba En la parte de atrás Y por eso Se consiguen los tres puntos ¿Qué se estudió De Cortulá Para ganarle? Sabíamos que Manejaban El partido En la mitad De la cancha Con Mayer Con Jaime Con Roa Entonces Lo que tratamos De hacer fue Cerrarle los espacios A ellos No dejarlos pensar Tanto Porque cuando uno Los deja pensar Son jugadores Muy letales Un juego Muy friccionado Sí, obviamente Sabemos que Partidos que son clásicos Son así A veces Se pega Se corre Más que lo que se juega Pero lo importante Es ganar Las molestias Por parte de la hinchada Corazón Se manifestaron Acabando el compromiso En el estadio 12 de octubre Aquí están Las reacciones De los hinchas Del cuadro tricolor Nos encontramos Desde las afueras Del estadio 12 de octubre El partido Acaba de culminar Tres goles Para el Deporte Esquindío Y uno Para la Corporación Club Deportivo Tuluá Se perdió Por la tercera fecha Del torneo de Águila ¿Qué repercusiones Del partido Cortulá Deporte Esquindío? No, les faltó Más ganas En el primer tiempo No jugaron a nada Y en el segundo Más o menos Pero muy dormida La defensa ¿Qué pasó con Cortulá? ¿Qué cree que le faltó? Le faltó Más entrega Más La gente viene a acompañarle Y como que se azaran No quieren jugar Cuando la gente Cuando nos acompañan En el estadio Muchas gracias Cortulá Deporte Esquindío ¿Cómo lo vio? Pues un poquito triste Por el resultado La verdad esperamos Un poquitico más De entrega De la cancha A los jugadores Pero pues muy entretenido El ambiente Lástima no es el resultado ¿Qué le pasó a Cortulá? Creo que Con todo respeto Por los jugadores Los veo muy pasivos Muy tranquilos Y estamos jugando Contra un equipo Importante como el Quindío Ese descuido Creo que los Punto de vista Del partido De Cortulá Deporte Esquindío ¿Lo satisface? No, no Le falta mucho Al equipo todavía La verdad Estamos haciendo Muchos puntos De local Era un local Es un rival directo Pero pues Me jugó mejor Quindío Y se nos llevó La victoria ¿Cree que se confiaron Dentro del campo De juego? Sí, la verdad Sí Eso siempre pasa Siempre jugamos De local Siempre nos confiamos Pensamos que el rival Es fácil Pero no ¿Cree que la plantilla Que tiene la Corporación Club Deportivo Tuluá En el 2019 Podrá conseguir algo? Sí, claro Es un buen equipo De hecho Podemos decir Que es el mejor equipo Que tiene el torneo Pero pues Falta confianza En los jugadores No Honestamente Salimos muy tristes Porque actitud No se le ve a ese equipo Tenaz ¿Se confiaron mucho? Confiados Y no Muy mal Jugaron Horrible Muy mal Yo tengo hasta pena ¿Cree que hay plantilla Para jugar Algo importante En este semestre? No 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 A no ser Que cambien de actitud Y le pongan Berraquera y perrenquear A ver Pienso que para jugar Al fútbol Se necesita tener actitud Y a Cortulá Le faltó actitud Un equipo sin alma Como si no le hubieran pagado No entiendo Como un equipo Es que profesional Y no corre No corre en la cancha ¿Cómo le van a meter tres? No puede ser ¿No le gustó Ningún jugador Dentro del campo de juego? No Hay que admirar a Mayer Mayer A pesar de su edad Le da ejemplo A esos muchachos Que no, no tienen actitud Le falta actitud A la equipa Así no se juega el fútbol Así no se juega el fútbol Tienen que tener actitud Porque si no Profesionales Y no corren Qué pena Qué pena Y bueno Pues el partido Estuvo bueno Entretenido Sin embargo Pues Cortulá No dio El resultado Positivo Jugó Me parece regular ¿Le faltó actitud? Sí, le faltó actitud Le faltó como interés Más ánimo Y mandar la pelota Más arriba No, pues El balance que le hago Que muy mal Muy mal Tuluá no tiene nada Hermano Como es que Como en cinco minutos Nos hacen los dos primeros ¿Qué cree que le falta Cortulá? No, más dinámica Hermano Correr más Y Mayer que se mueva más ¿A los delanteros Cómo los vio? No, no, no No tenemos nada tampoco No les engoló al arco iris Mejor dicho Y hasta aquí nuestra información deportiva Una pausa para comerciales Y ya regresamos con Zona Rosa Crecimiento para mi negocio Es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Prográmate desde ya Para el evento familiar sin costo Que Confenalco Valle Tiene para afiliados categoría A y B En el Club Colonial Este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar de obra de teatro infantil Gato con botas Piscina Actividades elúdicas Estaciones de feria Legomanía Concursos y mucho más Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmobile Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información Al 326884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y Poliuretano Visítanos en la carrera 30 2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Amento.com Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? No importa Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿Llegará Supergiros ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Feliz inicio de semana Bienvenidos a Zona Rosa Vamos con esas buenas noticias Manuel Alvarado Rodríguez Es un talento innato vallecaucano Y demuestra con su voz Que nació Para brillar en los escenarios La joven tulueña Manuel Alvarado Rodríguez Ha entregado todo por su pasión Así es El amor a las tablas Han convertido de esta señorita En una mujer camaleónica Para interpretar personajes A los 12 años Empieza a encarnar En la piel de otras personas Y es allí en teatro Donde descubre Su mayor talento Me escribí a un grupo de teatro Cuando tenía 12 años Entonces ellos como Ay, tienes una hermosa voz Empieza a cantar Empieza a cantar Entonces fue ahí Donde yo empecé a explorar Todo el mundo de la música Y me interesé más por este En el grupo de teatro El corazón del valle Patas arriba Dio esos primeros pasos Y fue allí Donde se enamoró De las maravillas Que trae el mundo artístico Manuela canta Actúa Dibuja Y pinta En sus redes sociales Ha demostrado Que también es una promesa Del modelaje Me encanta decirles Como Ay, tengo esta idea Súper loca En la cual voy a utilizar Una máscara de gas Entonces luego me voy a poner Digamos Un traje de Stitch De esos enterizos De pijama Entonces luego vamos A una casa abandonada O un lugar en ruinas Y tomamos fotos así O sea, me gusta Ese tipo de fotos Su voz la ha llevado A presentarse En diferentes municipios Del valle Y también ha pasado Experiencias Que la han sorprendido En tarima Cuando estaba cantando En la plazuela Terminé de cantar Y un señor Llegó y se subió Así de la nada A la tarima Y llegó y me abrazó Y es que hay una foto Y yo me quedé Con cara de ¿Qué está pasando? Incursionar en la música Es un mayor sueño Puesto que ya ha comprobado Que puede actuar Y posar frente a las cámaras Ahora es el turno De encantar con su voz Manuel Alvarado Rodríguez Un artista Del corazón del valle No tengo miedo De aposarte Perderte si me da pavor No me queda más Refugio que la fantasía No me queda más Que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar El jeans El jeans es la prenda Que no pasa de moda Y lo puedes combinar Con todo Realza totalmente La figura CNC habló Con los expertos La ropa Es una de las mejores Herramientas Con la que contamos Para vernos Como soñamos El jeans Es la única prenda Que se puede usar Ajustada Y queda bien Las demás prendas No se pueden usar Ajustadas En el único país Donde las mujeres Se forran Es en Colombia Forrada Forrada Eso se ve muy mal Porque saca a los gordos Eso deforma la figura Pero el jeans Es el único Que sí Debe tener el estrés Junto con el café El jean levanta cola Es uno de los principales Productos de exportación De Colombia Es un jean Que cualquier mujer Lo puede utilizar Y le va a hormar muy bien Le va a resaltar su figura Le va a esconder Esos gorditos A veces Que son incómodos Para las mujeres Hacen magia Dicen algunos Y es que esta prenda No solo levanta la cola También aplana el abdomen Y redondea las caderas En las latinoamericanas No hay Como dicen muchas Es que no tengo cola Es que la distribución De la grasa Sobre todo Por la falta de ejercicio Y la gravedad Cae esa grasa Y se acumula En el polo inferior Del glúteo Total Como el polo superior Se ve desocupado Parece que no hubiera cola En ese sentido El pantalón O los leggings Que son levanta colas Pues reubican esa grasa Y el glúteo Se ve redondeado Esta prenda Revoluciona Los lugares A donde llega Odette Castro Tomó un vuelo Desde Honduras Para venir a comprarla A donde la fabrican No necesitamos la cirugía El pantalón Levanta cola Está haciendo El cuerpo El que nosotros Pues Toda mujer Porque toda mujer Quiere Y no necesitamos Estética Para eso Estos jeans Ahorra cirugías Se exportan Actualmente A más de 70 países En el mundo Y se calcula Que se fabrican Por millones Desde Guacariballe Para el mundo Así como lo oyen Jay Mas Es un cantante urbano Que le apuesta A posicionar El dembow Acá en la tierra Azucarera Hola que tal mi gente Les habla Jay Mas Mi nombre es Jayner Lermo Ok Canto reggaetón Y salsa choque En los escenarios Lo conocen como Jay Mas El encargado De llevar el sabor Y el flow A la rumba Guacariballe Lo vio nacer Y en Tuluá Catapultó Su carrera musical Jay Mas Estuvo a punto De ser futbolista Pero los caminos De la vida Lo destinaron A caminar Entre el reggaetón Y la salsa choque Y desde el primer día Que me subió en la tarima Me di cuenta Que eso era lo mío Comencé a hacer Mis nuevas canciones Comencé a hacer También todo lo que Tiene que ver Con show Presentación Y gracias a Dios Me jugué muy bien El público Gracias a Dios Siempre me ha recibido bien Y entonces eso Es lo que siempre Me ha motivado Para seguir En la carrera musical La primera vez Que se subió A un escenario Los nervios lo invadieron Y no sabía Cómo moverse Pero fue eso mismo Que lo impulsó A sacarla del estadio Y sorprender A la gente De su municipio Yo quería salir Con algo nuevo Y entonces Porque yo vi uno De los que compongo De 12 a 2 de la mañana Entonces Dije yo No papi Sabes que vivir Con algo nuevo Para mañana Y entonces Puse una pista Dembow Porque es un dembow Y la pista Me comenzó a dar la letra La letra La letra Cuando fueron las 2 horitas Ya la había terminado Y sucesivamente Yo me la aprendí Y el día de ese Show papi La rompimos Con el tema Gracias a Dios Culturízate con J-Mas ¿Qué es el dembow? El dembow es como Un reggaeton Muchísimo más rápido Si me entiende Como para bailar Lo mejor dicho Así le puedo explicar Más o menos Como es el dembow J-Mas le apuesta El dembow Con su canción Me toca Recuerden seguirlo En sus redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como J-Mas Oficial En Facebook También J-Mas Oficial En mi fanpage J-Mas Oficial En mi canal de Youtube Les recomiendo Que se suscriban Que me comiencen A seguir de corazón Que estamos haciendo Un buen trabajo De la mano de Dios Que es lo más importante Y se vienen muchas Colaboraciones por ahí Ella me miró Y yo la miré Ella me tocó ¿Y qué pasó? Y yo la toqué ¡Mentira! Ella me miró Y yo la miré Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento De Zona Rosa Nos vemos en una próxima emisión Acá en el canal De Nuestra Gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!